¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este jueves 14 de diciembre del año 2023 a tan solo 10 días de la Navidad. Estamos con la cobertura total de lo que ocurre, ya hemos anticipado nuestros titulares y ahora nos vamos con imágenes y detalles. La Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo en el que reitera que todos los funcionarios electos deberán asumir sus cargos el próximo 14 de enero del 2024. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron amparar en definitiva a un grupo de abogados que interpuso la acción legal el pasado 6 de octubre para garantizar particularmente el cambio de mando con relación al presidente y vicepresidente electos. En la resolución emitida textualmente se lee, se conmina al Congreso de la República y su junta directiva garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, conforme a los principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder y al cumplimiento efectivo de los mandatos legales y constitucionales en el marco de la finalización del proceso electoral y se le exhorta preservar el régimen democrático del Estado. Se exhorta al Congreso de la República a actuar conforme al deber que tiene de preservar el régimen democrático del Estado, así como realizar todos los actos que les competen, observando que imperativamente la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, con las personas que resultaron electas conforme los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral. Lo decidido en este fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal para juzgar los casos en que se hubiera incurrido en ilícitos, sancionar al o los responsables e imponer las penas correspondientes, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales.